Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este va a ser salir o no según lluvia, ¿vale? Este me va a pedir si está lloviendo mucho, vamos a pensar, yo qué sé, ¿vale? Me va a preguntar, ¿cuánto está lloviendo? Y esperad, ¿y ahora? Bueno, voy a crear una variable que me gusta crear variable, que le voy a llamar lluvia. La lluvia va a ser La lluvia va a ser la respuesta, ¿y ahora? Lógica Control Mayor, mayor si está en lógica, ¿no? En operadores. Venga, ¿a partir de qué valor creéis que ya no se puede salir a la calle? Ponemos 30, por ejemplo. Habría que ver, yo no sé cuál es el valor, pero si tú pones más de 30, que está lloviendo mucho, te va a romper paraguas, mira, mejor no salgas a la calle. Te va a decir, No salgas a la calle, cuidado, no salgas a la calle. Y si no, te va a decir, te va a decir, puedes salir, No llueve tanto. Entonces, ¿qué os voy a poner en la prueba? Pues voy a poner, vas a una discoteca, a un programa que te pregunte a la edad y te diga si puedes entrar o no. Si tienes más de 18, te va a decir, sí, puedes entrar. Si tienes menos, te va a decir, no puedes entrar. A un programa que te avise si hay mucho viento, para no salir a la calle. Pues entonces, si la velocidad del viento es mayor que 50, te dicen, no salgas a la calle. Si es menos, salgas a la calle. Más ejemplos. Un programa que te diga si has aprobado o no una asignatura. ¿Cuál es la nota? 6. Pues como 6 es mayor que 5, te va a decir, has aprobado. Si es menor que 5, te va a decir, no has aprobado. Todos son iguales. Todos son iguales. Lo único que cambia son los nombres y los números. Pero son iguales. ¿Cuál voy a ponerla?